Just Omen Omen Just Omen Omen Just Omen Omen Just Omen Omen So music Siga pa'l alma Dime vieja, dime qué hacemos, se nos fue el viejo, se ha ido bien lejos, ya no vuelve más, vieja, dime qué hacemos, se nos fue el viejo, se ha ido bien lejos, ya no vuelve más, empiezo con decirte vieja que te quiero mucho, nunca esperé que estuviera, no sé luto, quisiera regresar el tiempo, no llegarle al futuro, pararlo en un día que estuviera todos juntos, mi vieja con mi viejo, con su combo y todo el mundo, dolor que llevo dentro mami es muy profundo, no sé cómo salirme mientras más tarde me hundo, porque lo aguanto por dentro y mami quiero hacerme duro, quiero que sepa vieja que por ti siento un orgullo, me encanta decirle en la calle que soy hijo tuyo, hey, quiero que sepa vieja que por ti siento un orgullo, me encanta decirle en la calle que soy hijo tuyo, descansa pa mi viejo, sé que estás en un nuevo mundo, en una playa con la fría, esperando a todo el mundo, cuando a mi me toque viejo, espera mi llegada, que quiero escuchar los consejos que me daba, los chistes que decía, los pellones que pegaba, con tus cervecitas y tus garras siempre andaba, alegre todo el tiempo, con una sorisa en la cara, quiero decirte al novio viejo y de hora muchas gracias. Vieja, dime que hacemos, se nos fue el viejo, se ha ido bien lejos, ya no vuelves más. Ella te enseñó lo bueno, ella te enseñó lo malo, a tu dirección cogiste el wey de otro malo, muchas veces tu es problema y al momento ella llegaba, los consejos dentro de la casa, nunca se olvidaba, bendición al salir pa que nada me pasara, esperando de la quilla, esperando por la ventana, pidiéndole a Dios, que tu llegaras sano y salvo, sabiendo lo que hacías y te seguí apoyando. Oye hermano, como ella no hay dos, la doña es un privilegio, tu amor y comprensión. Oye hermano, como ella no hay dos, la doña es un privilegio, tu amor y comprensión. Oye hermano, como ella no hay dos, la doña es un privilegio, tu amor y comprensión. Dime que hacemos, se nos fue el viejo, se ha ido bien lejos, ya no vuelves más.